El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, acabamos de escuchar el Evangelio de este domingo que se acerca, el domingo séptimo del tiempo ordinario. Y al próximo ya entramos en la cuaresma. Hoy ha proclamado este Evangelio Juan Andrés, diácono, 6 de junio, ordenado sacerdote. Y me acompaña unos días. Este Evangelio es el centro de la espiritualidad de un cristiano. ¿Qué distingue a un cristiano de cualquier otro creyente? Vamos a decirlo así, que cree en otra cosa. No el ser más bueno, sino está en este amor que es sobrenatural, es divino. El cristiano está llamado a hacerse como Cristo, que Jesucristo es Dios encarnado. Fijaos en esto, porque toda nuestra vida la podemos pasar queriendo buscar la justicia. Y en sí es una cosa buena. Pero podemos estar totalmente equivocados. Porque nuestra justicia a veces es la de devolver el mal que nos han hecho. Imagínate que Dios, que es el más bueno, se dedicase a devolver el mal que hacemos. Yo creo que muchos de aquí no estaríamos, ¿no? Dicen que te caiga un rayo, ¿no? Si cada vez que pecas, el Señor tuviese que decir, bueno, por esta ofensa yo me vengo. Pues no quedaríamos nadie aquí. Pero Dios, que es amor, dice, quiere perdonar. Sabe que el que peca, se mata a sí mismo. Experimenta la muerte. Pecar es, en definitiva, cortar el conducto, el cordón umbilical que te da vida. Es lo que te separa de Dios. Y donde no está Dios, que es vida, está la muerte. Está la soledad. Está la oscuridad. Pues todos nosotros, que por lo general queremos hacer el bien, sin darnos cuenta, somos engañados y llevados al punto de, por querer una justicia que no es perfecta, que es que se nos devuelva el bien que nos han privado, pagándolo con mal, nos ponemos en el lado del enemigo de la humanidad, que es el demonio. El rencor, la falta de perdón, el resentimiento, todo eso no viene de Dios. Y es indigno de un cristiano. Pero nos asedia eso. Nos asedia, es como una tentación, ¿no? Se te pone ahí. Ahora te puedes vengar. Fíjate en ese caso cuando David, parece que Dios le pone a Saúl, su enemigo, en bandeja. Lo puede matar en ese momento. Sin peligro. Lo mata y se va. Pero le pone el Señor la intuición. Dice, ¿cómo voy a tentar yo contra el que Dios ama? Porque Dios era el ungido de Dios, ¿no? Dios ama a esta persona. ¿Cómo voy a matar yo al que Dios ama? Pues nos pasa a nosotros lo mismo. Tenemos que ponernos también en la misma situación. Toda persona que a lo mejor a ti te ha hecho daño, y no hay que reconocer que el otro... No, es que no me ha hecho daño, no. No se trata de negar la evidencia. Sino se trata de ver, mira, esta persona es amada de Dios. ¿Cómo voy a yo odiarla? Y después la segunda parte es, cuando el Señor ya te ha dado discernimiento profundo, te das cuenta que todas las personas que actúan mal, en el fondo actúan por unas heridas. Están heridos profundamente. Y entonces reaccionan. Se aprovecharán de otro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se han aprovechado de él. El mecanismo del amor en ellos está estropeado. Si tú entiendes que en el fondo, si fueran conscientes plenamente de su situación, no lo harían. Por eso dice, ¿no? Tenemos que justificar. En el Salmo responsorial estábamos repitiendo, el Señor es compasivo y misericordioso. Si el Señor es compasivo y misericordioso, no solo con los demás, sino sobre todo contigo, que no nos paga según nuestras culpas. Dice, así como dista el cielo de la tierra, así aleja el Señor nuestras faltas e iniquidades. Dice, te dice, pues, tú quieres esto. Yo te ofrezco esto. Dice, serás santo, serás perfecto porque yo soy perfecto. Bueno, apégate a mí. Busca mi rostro. Escucha mi palabra. Todo lo que yo te digo es para que tú vayas creciendo en el amor. El amor perfecto. Quien no obra, eso lo dice el mismo Jesucristo, ¿no? Quien no obra la verdad, no viene a la luz, no es de la luz. Si obras pecado, eres hijo del que obra pecado. Hijo del demonio. Tú eres hijo de tu Padre celestial, pues harás las obras de Dios. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la comprensión? ¿Qué es el perdón? He dicho que muchas veces nos vemos asediados con sentimientos de venganza, de guardar resentimiento, de no poder perdonar. No puedo perdonar. Pues esa situación es idónea para pedir ayuda. Para poder perdonar necesitamos una gracia de Dios. Pero es verdad que es un acto de la voluntad. Si no quieres, ya no se puede. Dios nos quiere dar una gracia para vivir en el perdón, vivir perdonando, pero si tú no la quieres, si tú no la pides, si tú no te abres al perdón, no se puede dar. Por eso es muy importante y una cosa que he descubierto, que es cuando lo pides, de forma verbal, Dios dice, pues ahora te la doy porque me la has pedido. Siempre pasa con todos los dones y las gracias. Si Dios te lo da sin pedirlo, crees que es tuyo. Y te pones un punto a favor. Yo he perdonado, ¿no? Imagínate, sin haber... Yo he perdonado, es que soy muy buena. Yo es que lo perdono todo. O cualquier otra cosa buena, ¿no? Yo es que yo siempre, yo siempre doy dinero, yo siempre... Pero, a ver, todo eso es una gracia. Cuando te has visto carente de ello, o sea, que no podías perdonar, cuando te sale el perdón, dices, esto ha sido una obra de Dios en mí. Pues Dios te quiere dar esto. Dios nos quiere realmente como hijos suyos, que seamos en este mundo reflejo de su amor. ¿Cómo puede un cristiano ser reflejo de su amor? Pegándote a él. Esta unión, que siempre repito, ¿no? Que lo dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si estáis unidos a mí, si permanecéis en mí, daréis frutos. Frutos de vida eterna, que son de amor, de perdón, de misericordia. De entrega total. Pero, dice, sin mí, no podéis hacer nada. Entonces, toda tu vida, se trata de ir acercándote más. Poniendo más atención. Más tu voluntad, adhiriéndola a la voluntad de Dios. Dios, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Escucho tu palabra. La palabra tuya me ilumina. Y me dice, pues tengo que hacer así. ¿Cómo se hace para perdonar? Pues me voy a acercar al Señor Jesús. Le voy a pedir. Señor, mira, a mí me salen estos sentimientos. No puedo con ellos. Ayúdame tú. Dame la fuerza que tú has tenido. Para que en el momento más... Que cuando el hombre es más vulnerable, más débil, en el sufrimiento, como tú has hecho, ¿no? En la cruz, que te dolía todo, has levantado los ojos al cielo y has dicho, Padre, perdónalos. ¿Por qué no saben lo que hacen? Fijaos qué momento, ¿eh? Cuando todo te duele, cuando te están escupiendo, cuando te están diciendo, bájate de la cruz y creemos, burlándose de ti, resulta que Él hace este, Padre, perdónalos. ¿Por qué no saben lo que hacen? Pues tener esto, ¿no? Cuando te acerques a Jesucristo, cada vez te parecerás más. No solo físicamente, ¿no? Como dice, ¿no? Llevas la barba, José, te pareces a Jesús. Eso, bueno, vale. Pero lo importante es parecerse en como Él ama. Hasta el extremo. Que puede justificar a los que, reincidentemente, le han dicho, tú eres un farsante, y Él siempre le ha dicho, pero ¿no veis que yo soy? Le ha dicho por activa y por pasiva que Él era el Mesías, pero no han creído, se han cerrado. Y encima dice, y encima el pueblo se come, se bebe sus palabras. Es un engañador. Un farsante. Y aún así, después de su muerte, de su resurrección, utilizarán engaños. O sea, están retorcidos. Y aún así el Señor, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Así, hermanos, todo lo que hemos escuchado hoy del Evangelio, amarás a tu prójimo, eso es la verdad. Amar al enemigo. ¿Qué pasa si tú no amas al enemigo? Pues siempre habrá enemigos. Y es una escalada, cada vez más. ¿Quién para el odio? El perdón. ¿Quién para esa escalada de violencia? El perdón. Alguien tendrá que morir, ¿es verdad? Pero para eso el Señor da un espíritu. El Espíritu Santo que te da vida eterna. Dice el Señor Jesús, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Y esto mismo nos da el Señor Jesús cuando nosotros vivimos con Él. Un espíritu para entregarnos, para darnos. Así, hermanos, acojamos esta palabra tal y como es. Todos nosotros, como decía la segunda lectura, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuánta presencia de Él tienes en ti? O sea, ¿ha quedado la semilla como cuando te lo dieron en el bautismo? Esto tiene que crecer. No se puede quedar así. Hay que alimentarlo. Aliméntalo con oración, con palabra de Dios, con momentos que entregas al Señor de tu día a día. Y verás como eso se expande cada vez más. Cada vez mejor. Cada vez ves que Dios no está ahí en el cielo. Está contigo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando tú te das a las cosas de Dios, estás construyendo un templo donde Dios habita y te concede todo lo suyo. Sed santos como Dios es santo. Solo se puede si te dejas santificar por Él. Pongámonos de pie y continuemos la celebración. Pongámonos de pie